Como siempre de nuestros amigos queridos de Cooperativa La Altagracia y conmigo tengo en este momento Aneris Jiménez, hermosa mujer gerente de negocios de Cooperativa La Altagracia que viene a darnos buenas noticias. Gracias Gisela, sí, encantada, ha sido un placer para mí venir aquí a anunciarle a Santiago, al país de lo que es Navi Hogar 2020. Como cada año, una señora feria. Tenemos 12 años llevándole al pueblo dominicano, sobre todo a la ciudad de Santiago, muchos productos de calidad, buen servicio. En esta ocasión tenemos la versión 2020 con suplidora Hawái como nuestra tienda oficial donde pueden los socios adquirir y los no socios también electrodomésticos, muebles, camas. O sea, todo lo que quiera, todo el que quiera cambiar su nevera, estufa, lavadora, juego de cuarto, todo. La Hawái de verdad que está preciosa. Yo estuve anoche allá en la inauguración y eso está impresionante. Cualquiera se lo quiere llevar todo. El que se va ahí, el que va ahí, no se va con las manos. Y es más fácil con Cooperativa La Altagracia. Sobre todo exactamente con nuestro respaldo de Cooperativa La Altagracia, donde usted puede ir a las tiendas, tanto de Gurabito como la tienda que tienen en la autopista Duarte. Allá pueden hacer sus cotizaciones y nos llega a nosotros, nosotros le estaremos contactando, le estaremos diciendo por qué tiempo le vamos a hacer el financiamiento y nuestra tasa de interés es de un 1%. Destacar también en esta ocasión que por asunto de la pandemia tenemos lo que es ya las compras virtuales, donde usted puede entrar a la página de suplidora Hawái y allí ellos tienen la tienda en línea. Desde ahí usted puede ver y comprar los artículos y automáticamente usted cotiza, nos llega a nosotros esa cotización, donde nosotros entonces tenemos un staff, donde le estaremos contactando de manera inmediata. Además de suplidora Hawái, tenemos también ahí a Ferretería Bellón, con lo que es todo lo que tiene que ver con ferretería. También tenemos a Brache, para lo que es la seguridad, a Prodacom, ahora en este tiempo. Tecnología tan necesaria. Con tecnología, sí, que la pandemia activó y también hizo que tuviéramos que avanzar un poco más antes del tiempo. Entonces tenemos los suplidores, pero también tenemos suplidores dealer. Nosotros tenemos 10 dealer a nivel de Santiago y algunos como es Spayad Motors y Vega Móvil, que ya están en otras provincias, en otras ciudades, que también estamos financiando vehículos. Bueno, es una feria completa, sin duda alguna. Lo que usted quiera lo consigue con excelentes facilidades en esta feria, Navi Hogar 2020. Sí, pero también tenemos la compra de inmuebles, que es apartamentos, casas y solares, a una tasa incomparable, 0.88 mensual, y se la garantizamos durante la vigencia del préstamo. Si usted toma su préstamo a 20 años, nosotros le garantizamos la tasa a sus 20 años que usted firmó con nosotros. Ya usted sabe, Cooperativa La Altagracia está a su orden con Navi Hogar 2020, que ya está activa. ¿Verdad que sí? Sí, ya está activa. Inició desde el día 3, iniciamos ayer ya, y es hasta el 31 de diciembre. En esta versión la hemos extendido todo el mes de diciembre para que las personas no se estén aglomerando en las tiendas, entonces puedan comprar al paso y puedan hacer también una mejor elección. Magnífico. Pues gracias, Nery, por estos detalles y éxitos, como siempre, en Navi Hogar 2020 de Cooperativa La Altagracia. Seguimos con más. No se muevan. Gracias.